Mauricio Macri. Ayer hablábamos, ¿no? Iba a ir al Congreso de la Lengua. Mauricio Macri en el Congreso de la Lengua a hacer la inauguración de este encuentro de lingüistas. Lo charlamos cuando mostrábamos las diferencias que había entre Mauricio Macri y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. O sea, las diferencias que van de un presidente digno como el mexicano, con dignidad, que entiende lo que es la historia de su pueblo y la soberanía de su nación, y la de un genuflexo como el que preside los destinos de la República Argentina. Mientras Andrés Manuel López Obrador les pedía públicamente, a través de una nota, al Papa y a los reyes de España que pidieran perdón por el genocidio que concretaron en nuestra América, en nuestra América morena, hablando de los derechos humanos y que los crímenes son imprescriptibles cuando se habla de un genocidio. Mientras eso hacía López Obrador, acá Macri se reunía con el rey. Decía, bueno, bienvenido a casa, rey. Lo miraba con una fascinación total y absoluta. Y fue Macri a inaugurar hoy el Congreso de la Lengua. Escuche lo que decía este cráneo, este genio de la comunicación, este tipo que habla tan bien, ¿no? Escuche este pedacito de Mauricio Macri en la inauguración del Congreso de la Lengua. No nos olvidemos de que la primera vuelta al mundo, una de las grandes gestas de la humanidad, fue una hazaña española, ya que la expedición comandada por Juan Sebastián Elcano tras la muerte de Fernando de Magallanes fue financiada por la corona española. Esta expedición marcó un antes y un después en las comunicaciones y el comercio. Y tal vez fue el inicio de lo que hoy conocemos como la globalización. Ahí lo veíamos a Macri, ¿no? Inaugurando junto a los reyes de España. Y dice, no nos olvidemos de la primer gran vuelta al mundo. Claro, es el Congreso Internacional de la Lengua. Y lo primero que le hace Macri es hablar mal. Porque no es la primer gran vuelta al mundo. No nos olvidemos de la primera gran vuelta al mundo. Pero se le hace difícil a Macri. Siempre le costó mucho hablar a Macri. Vio que hasta Maradona le dijo en algún momento, ¿no? Bueno, yo hablo y escribo mejor que el presidente. Y eso no tengo la secundaria. No le falta razón. Pero, claro, lo dice Maradona y todos se ríen. Bien, entonces mejor escuchar a un especialista, a un profesor universitario, contándonos qué le pasa cuando lo escucha hablar a Macri. ¿Qué opina de cómo habla Macri? No tiene desperdicio. Lo compartimos. Entre el presidente de la nación y el lenguaje hay un cúmulo de dificultades incalculable. Por una parte, esto es notorio. Claramente, ¿no? Claramente. No hay demasiadas posibilidades. Cada oración uno la escucha con la zozobra de vacilar, de si verdaderamente va a poder, tanto en lo sintáctico como en lo conceptual, llegar hasta el final de esa, no digamos el párrafo, no digamos el discurso, que duran seis o siete minutos. Al final de la oración, alguna vez se llegaba hasta pensar a propósito de un discurso que el sí se puede, era una manera de darle aliento a que cada una de las ideas iba a poder redondearse y llegar, yo por lo menos tengo esa impresión, que en eso los discursos presidenciales los pienso como alguien que está cruzando un río de lado a lado y está todo el tiempo con la idea de que salió de una orilla que sería el comienzo de la oración, estoy diciendo, no del discurso ni del párrafo. Y el punto final es esa otra orilla y siempre está la idea que no va a poder llegar del otro lado. Yo creo que, digamos, bajo una hipótesis, la más benévola es que no tiene destrezas oratorias, una hipótesis menos benévola indicaría que ante un desarrollo de pensamiento tan precario, el lenguaje es tan precario como las ideas que está desarrollando. Lleva al lenguaje un estado de precariedad porque lleva al pensamiento un estado de precariedad. Ese lenguaje en estado de precariedad lleva al pensamiento en estado de precariedad.